Bueno, Jorge, vos lo decías, la suerte está acá, ¿no? Felicitaciones, campeón. La verdad que muchas gracias, Ezequiel, te quiero agradecer porque siempre me da suerte para las finales del campeonato y parece mentira pero funciona como un boleto, así que bueno, estoy muy feliz de ganar mi primer campeonato en una nueva categoría para mí y sobre todo un rival como Gustavo Bruso que es un referente, es un muchacho, un caballero dentro de la cancha, un gran jugador, difícil, durísimo, vos lo dijiste recién, un jugador durísimo, experimentado, zurdo, que no da ninguna pelota por perdida y me parece que bueno, le gané porque estoy en mi mejor momento seguramente para ganarle a un jugador como Bruso. Pero aparte le ganaste a Gustavo que viene no solo muy bien en cuarta sino que la experiencia de jugar en tercera, de ganar en tercera. De verdad. Y bueno, le volviste a ganar de vuelta este año, yo la había ganado hace un par de meses. Sí, a lo mejor sé cómo jugarle, que es una estrategia, él me dijo, sos muy táctico, bueno, para ganar este tipo de partidos hay que ser táctico y yo digo que las finales hay que ganarlas, no como sea, sino como juega. Y estoy contento porque, te repito, Ezequiel, utilicé una táctica como para ganar el partido, más allá de que es una final hay que ganarla y te reitero, bueno, me parece que es el mejor momento mío de mi techo, desde que estoy jugando en circuito, ganar un partido así, estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz. ¿Qué pasa en el momento del tiebreak, del segundo set? ¿Qué se te cruza por la cabeza después de perderlo y llegaste al tercero y la verdad le ganaste muy bien? ¿6-2, firme, no te caíste? La verdad que, fue buena pregunta, la verdad que el partido estaba para mí en el segundo set y él, como somos parecidos, en vez de atacarme en la última instancia del set, aguantó la pelota y esperó que yo ganara el partido. Entonces, en ese momento, la ansiedad de ganar el partido y estar cerca del triunfo me hizo cometer errores. Y bueno, en el descanso del tiebreak al tercer set, dije, tengo que jugar como el primer set. Y él jugó, como yo en el segundo, quiso ganar el partido, bueno, yo fui más táctico que él y... Nada, un partidazo, me parece que somos muy parecidos en el juego, jugamos de fondo, somos muy irregulares. Pero bueno, la verdad que ese... Te podría hacer un comentario de partido, porque fue durísimo, casi 3 horas de partido, así que estoy muy feliz, te reitero, estoy muy feliz. Yo creo que los 3 sabíamos que ir a un partido largo hoy, ¿no? Sí, me decía Gustavo, pobre Ezequiel, que se tiene que comer la madrugada, pero bueno... La pasé muy bien, no te preocupes. Viendo la programación, me imagino que te habrás hecho un poco de problema, porque estos pibes no terminan mal. La verdad que, bueno, cuidamos los dos la pelota y... Me parece que una final, te reitero, uno no la quiere perder. No juega como los partidos de serie, juega como una final, la deja todo en la cancha. Él me dijo, me felicitó porque dice que batallo como nunca a cada pelota y eso me puso contento. Porque la verdad que es un reconocimiento de alguien que ya está jugando en tercera y un referente como Gustavo y una persona como Gustavo. Que le agradezco sus palabras y espero haber estado a la altura de él como rival y como persona dentro de la cancha. Bueno, Jorge, felicitaciones. Muchas gracias, Ezequiel. La verdad, merecidísimo. Dejame, si sos tan amable. Que no se corte acá, a seguida ahora, ¿no? Bueno, yo te lo dije la otra vez. Me parece que es mucho pedir ya para el primer año de cuarta estar en los primeros del ranking, ganar un torneo. Para mí es demasiado, así que la verdad que estoy muy feliz. Ojalá que tus palabras se cumplan, que no se corten. Y si me permitís... Y ahora sí, dedicalo. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que son los que, bueno, a la una y cuarto de la mañana toleran que uno esté jugando. Y son ellos mi motor para que uno venga de alguna manera a sacarse los problemas del trabajo. O que este es mi psicólogo, siempre le digo a mi mujer, el circuito es mi psicólogo. Y en especial a Santiago, que mi hijo Santiago, que es la razón de mi vida. Jorge, felicitaciones. Muchísimas gracias. Disfrutalo, ¿eh? Bueno, un saludo a todos mis colegas del circuito de tenis que hacen de esto una gran familia, como siempre digo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias.